Música Soy obvio de mi canto de volcarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No me busquen por allá para encontrar Música 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 Y es que así somos los órganos negociantes Y yo soy ángel de villanos Yo soy ángel de villanos Yo soy ángel de villanos Y así se me convirtió En fortuna, solísimos en mis padres Un abrazo para todos mis carnales Siempre me dicen que este manzo es pintura Y las calles también me las pinturas Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que me interesa la pena Más un colegio en un colegio en un colegio dorado Que las cuentas se quedó el karma grabado Así como él también quiera ver la piel Cosas importantes en mi juego Que me toquen el cuenito de mental Para recordar Los esposos son los dos palestinos Seguimos pasos desde el frío frío Ahora mi otra vez me he acordado enseñar La vida se ha querido llevar Y así se me convirtió en un colegio dorado Y así se me convirtió en un colegio dorado Yo soy ángel de villanos 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 Y así se me convirtió en un colegio dorado Y así se me convirtió en un colegio dorado Y así se me convirtió en un colegio dorado